Hola amigos de Estudiografía, bienvenidos una vez más al canal. Este vídeo, como su título lo dice, es por el tema que me han preguntado muchísimas veces cuál es el equipo ideal, cuál es el básico, cuál es esto para la fotografía de producto. Claro, la fotografía de producto es muy amplia, pero si vamos a comenzar a este estilo fotográfico, hay que tener en cuenta algunas cositas mínimas para poder realizar algún tipo de fotografía que merezca la pena, que tenga los resultados que cuando lo vemos en fotografía de otros que tener, a llegar a unos mínimos resultados para que sea una fotografía válida. Entonces, he preparado algunas cositas aquí y se las voy a ir mostrando, que igualmente, por cierto, para los que se inician en fotografía de producto, he realizado un vídeo que explica justamente de cómo vamos a tener que mentalizarnos y focalizarnos para ser un fotógrafo de producto con la idea de ser profesional en la fotografía de producto, ¿ok? Porque hobby, bueno, lo dejamos aparte porque es un hobby, pero el que se quiera dedicar, yo les recomiendo que miren este vídeo, que si ya está subido al canal, como siempre, aquí arriba. Bien, entonces, vamos a ir por las primeras cosas fundamentales. ¿Qué necesito para empezar en fotografía de producto? Obviamente, la fotografía se hace con cámaras, así que lo que vamos a necesitar es una cámara. Muchos me preguntan, ¿qué tipo de cámara o momento? El tipo de cámara, yo creo que con la que tienen en el momento, en este momento, es suficiente. ¿Y por qué digo esto? Porque lo importante es empezar a conocer y a entender la iluminación y cómo utilizarla para fotografiar productos. Por lo tanto, cualquier cámara nos sirve. Muchos pueden decir también que sirve un hacer fotografías con un teléfono, tienen muy buenas cámaras, etcétera. Sí, pero no. A ver, sí se puede, pero el tema del control de luz con un teléfono móvil vamos a estar muy complicado, ¿ok? Y si se van a dedicar a esto, es preferible utilizar algo que pueda, una cámara que pueda controlar un flash, que pueda controlar una apertura, diferentes distancias focales, etcétera. Con un teléfono lo hacemos, pero todo digitalmente y no todos los teléfonos. Tienen que ir a través de aplicaciones o... Bueno, en fin, que yo recomiendo una cámara de fotos, fotógrafo, cámara de fotos. Para mí es esto, ¿ok? Otra de las cosas que me preguntan, ah, por lo tanto, full frame, formato medio, APS-C, micro tres cuartos, perfecto, ningún problema. Para comenzar, esto, ¿ok? Una cámara. Otra de las cosas que me preguntan es a través del tema de objetivos. Y digo, objetivos, el de kit, puede ir ya muy bien. No entremos en el tema de la calidad, los megapíxeles, la definición, etcétera, de nuestra fotografía. Yo recomiendo, porque esto también fue mi experiencia, y se lo digo a todo el mundo, que primero comiencen, comiencen a entender la iluminación, la luz. Porque gracias a la iluminación vamos a tener los resultados en la fotografía. Después, en el futuro, cambiar cámara, mejores objetivos, mejores bla, 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 todo lo que quiera, dará mejores resultados. Pero si no sabemos iluminar, es inútil tener una cámara de 50.000 euros si no sabes iluminar. ¿Me entiendes? Y con una, una APS-C, una micro tres cuartos, con un objetivo de kit, sabiendo iluminar, vas a tener mejor fotografía que una cámara de 50.000 euros. Que lo tengan claro. No significa que no van a tener que ir invirtiendo en el futuro en mejor equipamiento. Eso os ayudará a tener mejor calidad. Lo repito una y mil veces en muchos vídeos de los que he hablado. Bien, ¿qué otra cosa vamos a necesitar? Pues estuvimos hablando de la iluminación. ¿Y cómo obtenemos iluminación? Pues a través de luces continuas o luz de flash, del stereo. Con luz continua puede ser, pero que también lo abarqué en otros de los vídeos. El tema es que hace falta que tengamos modificador, o sea, que la luz pueda utilizar diferentes tipos de modificadores de luz. Softbox, octavox, stripbox, campanas, snoot, etcétera. Si no puedes hacer esto vas a estar un poquito más limitado. ¿Ok? Porque en fotografía de producto, repito, todo se basa en controlar la luz. Otro de las fuentes, la luz natural. Sí, pero no. Depende de lo que hagas, pero la luz natural no la puedes modificar y controlar. No le puedes poner un octavox o un stripbox al sol. Es muy complicado tener los resultados cuando tenemos que iluminar una botella con la luz del sol. Eso es súper complicado. Un día trataré el tema de por qué no utilizar luz natural en fotografía de producto, para cierto tipo de fotografía de producto. Bien, entonces, ¿cómo iluminamos? Pues, o con luces continuas, con la posibilidad de cambiar modificadores, o Speedlight. También esto es una muy buena opción. Estos son Speedlight muy baratitos. Ahora, no me acuerdo qué precio tenía, de 50 y pico a 60 y pico de euros. Por cierto, todo lo que les mostraré aquí, les dejo el enlace en la descripción. Por si están interesados, pues vale. Creo que ayudarían al canal comprando directamente desde el link. Entonces, les digo, este es una muy buena opción. Los flashes de mano también lo que hacen es, la posibilidad tiene de congelar partículas, líquidos, etcétera. Por lo tanto, para comenzar y tener una variedad de fotografías para nuestro porfolio, por ejemplo, es una muy buena opción para comenzar. Claro, aquí hay una cosa. Mire, aquí tenemos un flash cuadrado. Bueno, rectangular, en realidad. Y si nosotros tendríamos que modificar la luz saliente de este flash, como por ejemplo, y me adelanto un poquitito, una campana, que esto es algo que vamos a necesitar. ¿Qué pasa? No, no va. Hay que tener en cuenta que se tiene que utilizar un tipo de adaptador, ¿ok? Porque la luz de flash sola, sin modificar, es lo mismo que hacer con la luz del sol o con una luz continua que no se puede cambiar. O sea, tenemos que tener la posibilidad de modificar y controlar la luz como la queramos. Entonces, un adaptador de esto, también de la marca Godox, ¿ok? Este es también un Godox, un TT600. Entonces, ¿qué pasa? Para controlarlo lo metemos aquí, lo ajustamos y aquí está. Ese es adaptador. Y ahora, por cierto, el adaptador es un modelo S-Type. El S-Type solo es solamente para los formatos cuadrados y este modelo que recomiendo es también para los formatos redondos, que ahora lo vamos a ver qué tipo es. Así que el S-Type 2 es mejor opción que el normal, ¿ok? Entonces, por ejemplo, hacemos un poco de ruido y montamos la campana en nuestro adaptador, ¿ok? Entonces, ya ahí tenemos, a ver si tiene batería esto, no, este no tiene batería. Ya tenemos nuestro flash montado con una campana y la modificaremos de esta manera. Ya que estamos aquí, por cierto, esto es un montaje Bowens, que es el más universal de todos. Por cierto, el único inconveniente que tiene este tipo de flash es que no tiene luz de modelado. Entonces, no podemos ver lo que vamos y qué resultado vamos a tener antes de hacer la foto. O sea que vamos a tener que ir por prueba y error viendo cómo nos queda nuestra fotografía, nuestra iluminación. aquí tenemos otro modelo, cosa más, esto sí. Este modelo es, como ven aquí, es redondo. Entonces, si nosotros tuviéramos que ponerlo en un S-Type normal, no podríamos ponerlo porque tenemos esta base aquí abajo. Entonces, este modelo lo que hace es, lo quitamos, quitamos esta parte y podemos utilizar nuestro flash u otro tipo de flashes de cabeza redonda. Vamos a ponerlo así y ya lo tendríamos montado. Podemos utilizar lo mismo, la campanita y lo que sea. Entonces, este tipo de flash, ¿qué es lo que tiene de ventaja? Además de tener baterías que no son las AAA, que van a necesitar cantidad para este tipo de flashes, van a necesitar mucha cantidad de baterías de esta doblea. Algunas recargables, por lo tanto, con cargador. Bien, entonces, esto tiene una batería diferente, que es así y que se puede utilizar con diferentes modelos, como la de 100, 300, pueden ser utilizables y bueno, al tener variedad, necesitarás comprar varias y bueno, la puedes utilizar entre varios modelos. ¿Qué decía? ¿Qué ventaja además de la batería tiene esto? Que cuando lo encendemos esto tiene una luz de modelado, ¿ok? Que le bajamos la potencia, podemos regularla. Es un LED, en realidad, que refleja dentro. Pero, está bien, nos ayuda para tener una idea de lo que vamos a iluminar, ¿ok? Por lo tanto, bueno, cuesta un poquitito más. También se pueden congelar toda la línea de flashes Speedlight. Son aptos para congelar, ¿ok? y líquido. Bien, hay una de las cosas que vamos a necesitar cuando tengamos nuestra cámara, es cómo vamos a hacer que funcionen estos flashes. Pues vamos a necesitar un Trigger, ¿ok? Donde se pone aquí arriba, vamos a a ponerlo, ¿ok? A ver, esto está en el D. Cuando la encendemos, encendemos, ¿ok? Ok, y si le damos aquí, como verán, desde el Trigger, hacemos disparar nuestro flash. Esto también nos va a servir por si tenemos flashes de estudio y que en un momento los vamos a ver. Pero, digamos, que como esencial, cámara, objetivo, iluminación, fuente de iluminación y su adaptador, su adaptador. Pero, además, vamos a necesitar otra cosa con respecto a la iluminación, que es lo que ya vieron antes. Son los modificadores. Esto es una campana, ¿ok? Como verán, hay algunos vídeos donde yo utilizo la campana y pueden ver qué resultados tienen. Que vienen con sus grid, ¿ok? Los aconsejo mucho porque el grid lo que hace es restringir la salida de la luz, que no se disperse tanto y lo que hace es concentrarla más, ¿ok? Hace que se concentre más la luz en lo que necesitemos. Les aconsejo tener al menos una o dos campanas, si tienen una o dos luces, obviamente, si tienen... Cuanto más luces tengan yo, cada luz debería tener una campana, por si necesitamos hacer un set de una iluminación específica. Un snut o más de un snut, que también es exactamente... Bueno, no es exactamente lo mismo. Lo que hace es que la luz sale más pequeñita, ¿ok? Hace una reducción de la salida de luz. Y esto nos sirve para iluminar puntos específicos en nuestra escena, que también vienen con su grid. Lo ponemos aquí y también viene con geles de colores, etc. Y aquí tenemos nuestro snut con el grid para una mejor iluminación más controlada. Yo quiero ver cómo se lo pone al sol un snut para esto. Bueno, habrá maneras para resolverlo. Ahora les voy a mostrar una cosita que yo aconsejo, digamos, para iniciar en la fotografía de producto. Que al menos tengan esto, que son los strip box. Se utilizan mucho más que otro tipo de modificadores que ahora se los voy a mostrar. Pero les aconsejo porque si van a querer fotografiar botellas, algún vaso, algún contenedor, formas esféricas como esta o productos que son... Que muchos de los que vamos a tener son productos más verticales que horizontales, digamos, que con grandes dimensiones. Entonces, esto es lo más útil. Yo lo uso, creo que en casi todas mis fotografías he utilizado algún tipo de strip box. Eso sí, si tienen la posibilidad, comprense dos. Deben tener dos luces, obviamente, para poder... Con también montaje Bowens que sirve también para esto. Por lo tanto, aquí ya podemos poner nuestro speed light y tenemos nuestro strip box montado. Vamos a quitarlo. Eso también depende de qué tipo de fotografía van a hacer. Por ejemplo, si no, pueden llegar a utilizar un soft box. Este es de 50 por 70. No hace falta que sea más grande para la fotografía del producto. A veces para la fotografía alimentaria es diferente, se puede utilizar más grande. Pero, digamos, para iniciar, para comenzar, o los strip box o soft box. Que después, si hace falta hacerlo más pequeñito, se cubre una parte y obtenemos un strip box. Pero es mejor tener strip box. Y para los que hacen escenas un poquito más con iluminación más global, etcétera, este tipo también pueden servir. Octa box de mejor de 90, 120, 140, depende de lo que vayan a fotografiar. Por lo tanto, no hace falta que tengan todos estos. Pero es una idea de acuerdo a qué tipo de fotografía van a utilizar, tener unos u otros. Pero sí es importante saber y empezar a comprender de cómo modificar la luz. Y estos justamente son modificadores. Todos estos son modificadores. Los modificadores. ¿Qué más? Ah, vamos a necesitar. Importante. Vamos a necesitar trípode para nuestra cámara. Y también aquí me preguntan qué tipo de trípode me puedo comprar. A ver, el trípode es una de las piezas más importantes en la fotografía de producto. ¿Por qué? Número uno, está sujetando nuestro ítem más preciado, que es la cámara de foto y el objetivo. Por lo tanto, si tenemos un trípode porquería y no tiene y no puede estabilizarse bien cuando le pongamos una cámara con un objetivo pesadito y hace pum y se cae todo. Pues basta. Tenemos que comprar todo otra vez. Ok, porque no es el tema. Entonces, yo lo que aconsejo es tratar que si esta va a ser su camino, tratar de gastar en un trípode bueno. Y en lo posible, que tenga tres ejes, una cabeza de tres ejes, como el que yo tengo. O si no pueden, pues tratar de que sea uno de estos de cabeza de bola, pero que sean de buena marca, que sean fuertes. Así es que lo que pasa, que muchas veces yo tenía este, utilizaba este antes y utilizaba otro diferente. ¿Qué pasaba? Que siempre la cámara me decía, uh, y se caía. De a poquito, poquito, poquito. Y en el momento que nosotros tenemos que hacer una fotografía y combinarla con varias. Por ejemplo, tenemos una luz sola y estamos haciendo una fotografía con nuestro trípode. Iluminamos aquí, pum, foto. Después la componemos con la foto que le ponemos la luz de este lado, pum, foto. Y después ponemos esta. Al final, cuando vas a ir a Photoshop, te vas a encontrar con un problema. Que cada foto tal vez se haya movido un poquitito y no te coinciden. Ya hay que empezar a trabajar con el Photoshop, mover las fotos que te coinciden, etc. Con un trípode bueno, como el que digo yo tengo, está bien. Yo tengo un Manfrotto, cuesta bastante. No es de la línea más cara que hay, pero no cuesta poco. Costarán 250 euros más o menos el que yo tengo. Pero el resultado que tiene es que la cámara no se mueve. Focus Tacking, con una de estas, a veces yo me he vuelto loco porque el Focus Tacking, al moverse la cámara, no me hacía la unión de todas las fotos del Focus Tacking, no me la hacía correctamente y no se veía bien. Por culpa del trípode. Ahora ya ese problema no lo tuve más. Otra de las cosas serían algunos geles de colores que siempre vienen bien. No cuestan mucho, pero está bien si lo ponemos delante de nuestra campanita, por ejemplo, y podemos generar un background de un color diferente, que lo habrán visto en muchos de mis vídeos que yo utilizo mucho los geles. Otra cosa que vamos a necesitar es esto, trípodes, trípodes para nuestros modificadores, nuestras luces, etc. Hay de varios medidas, tamaños y precios. Yo lo que les recomiendo es que tengan trípodes que puedan llegar a tener su robustez para que no se nos caigan nuestras iluminaciones por no tenerlo. Por eso habría que tener unos pesos, también serían buenos para que no se caigan. Así que digamos que estas son las cosas básicas que vamos a necesitar. Cámara, objetivo, luces, modificadores y con qué sujetar nuestra cámara y nuestros modificadores. De esta manera ya podríamos empezar a hacer fotografía de producto. Ahora, yo les voy a dar algunas cositas más de las que tengo para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque a veces uno tiene la posibilidad de comprarse algo y tiene el budget suficiente para comprarse algo. Por cierto, sí, me he cortado el pelo. Seguramente que muchos se habrán preguntado esto. Sí, me he cortado el pelito. Bien, que tenemos el budget suficiente para comprar otras cositas. Y antes de eso, quiero decirte, ¿no te has suscrito al canal? ¿Me estás esperando? Suscríbete. ¿Ok? Y, por cierto, si quieren ayudar al canal, he creado, bueno, como he dicho, YouTube me dio la posibilidad de activar la pestañita de unirse miembros. No voy a hacer contenido diferenciado para quien paga, quien no paga, pero quien quiera ayudar al canal, por 99 céntimos de euro te puedes unir y, bueno, estás ayudando a que siga creando este tipo de contenido con información de fotografía de producto y tutoriales, etc. Y, si no, siempre me puedes comprar una cervecita en BuyMeACoffee, que el link está en descripción. Bien, continuemos después de mi autopromoción. Ah, no, falta una cosa. Y si quieren hacer cursos de fotografía, one to one, personalizado de fotografía de producto, pues contáctame el link en descripción. Bien, continuemos. Bueno, entonces decía, algunas cositas que ayudarán a simplificar nuestro trabajo, como por ejemplo, estuvimos hablando de la parte de trigger, disparador. A veces, cuando nosotros estamos haciendo una fotografía y apretamos con el dedito, tic, 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 movemos nuestra cámara. Entonces, lo que conviene es tener un disparador remoto, que yo, en mi caso, tengo este que es súper barato. Creo que lo compré por un euro o un euro cincuenta, ahora no me acuerdo, en AliExpress. Le dejo el link en descripción y en Amazon también. De todo le dejo el link en descripción. Otro también, que es un poquito, digamos, mejor, que lo utilizo también porque va a distancia, es este tipo de disparador remoto, que lo utilizo más que nada cuando hago fotografía de splash. Ok, y en este caso, el que yo tengo es también inalámbrico. Se puede conectar directamente a la cámara, como se puede conectar inalámbricamente, ok, con este recibidor. Es una buena opción y no cuesta tampoco mucho. Así que eso también ayudará a que su fotografía no se mueva, como he dicho, con el tema del trípode. Otra de las cositas que quiero comentar es, con respecto a las lentes, si van a comprarse una lente que sea buena, una lente primaria, les recomiendo invertir más en lente que en cámara en inicio. Después, bueno, pasarán a mejores cámaras. Pero yo utilizo muchísimo lo que sería el objetivo macro, ok. En este caso es un 100 milímetros macro de la línea, yo tengo Canon, así que de la Canon, de la línea L. O sea que es una de las mejores citas, ok. Es muy buena. Yo recomiendo que si pueden, cómprense un objetivo macro. Otra de las cositas que me veo también muy importante es esto. Una linterna. No sé si ustedes lo habrán visto en mis vídeos, yo muchas veces utilizo mi linterna para darle... Ah, y hay una cosa que me olvidé, darle al difusor. Pues, esto es una de las cosas, a ver si se lo podemos meter en cámara, ahí. Es un... Sí, un difusor. Que si no saben qué es un difusor y pueden hacérselo en casa, tengo dos vídeos. Uno de cómo se utilizan los difusores y otro, cómo puedes hacer un difusor en casa tú mismo. Así que, entonces decía, con esta linterna iluminamos la parte del difusor que nos interesa para saber más o menos dónde va a estar la iluminación que necesitamos y ahí pondremos nuestra luz, ok. Así que esto es muy útil y hay varios vídeos que utilizo la linterna, ok. Otra de las cosas que creo que es útil es esto. Y me estarán preguntando qué es esto. Pues, esto es una batería conectada a la corriente. Entonces, a mí en este modelo es una Canon, la ponemos aquí adentro, ok. Cerramos aquí y esto lo conectamos con su fuente de alimentación. Aquí lo conectamos a la corriente y nuestra cámara está conectada constantemente, como por ejemplo ahora con la que estoy filmando está constantemente. ¿Para qué? Para no utilizar la batería que se nos termina en todo momento, tal vez cambiarlo y en el momento que cambiamos la batería movimos la cámara y se movió nuestra fotografía, ok. Así que siempre yo lo que hago es tratar de tener todo lo necesario para tocar la cámara lo menos posible. Darle el foco, darle los valores que necesito de configuración de cámara y no tocarla más, ok. Eso es la recomendación. Entonces, por eso tengo tantas cosas para no tocar la cámara. Después, esto ya es un poquito más avanzado, pero si en vez de utilizar el trípode, este trípode que tenemos, tenemos la posibilidad de... Vamos a ver si entra aquí en escena de comprarse los Systans, son mucho más caros, claro. O sea, arriba de ciento y pico de euros cada uno y sin el brazo a veces. Es más, si no saben lo que es un Systans, tengo el vídeo que hice el unboxing de Systans y explicando cómo son. O sea que no les voy a dar mucho más a la lata con esto. Lo miran ahí y ya se sacan todas las dudas que es. Pero esto es fundamental. Yo tengo, de momento tengo cuatro, pero quisiera tener otros diez más porque son impresionantes de cómodos, de útiles, prácticos, pero caros. Y como en este momento... Ah, me faltaba esto. Yo hago todas mis fotografías conectadas al PC. Por lo tanto, necesitaremos un cable que corresponda a vuestra cámara y que se conecte a nuestro PC. Y eso es para hacer el Tethering. Y para hacer el Tethering vamos a tener que utilizar programas de Tethering. Que, por ejemplo, yo uso el Capture One, que para mí es en este momento el mejor para hacer Tethering. Pero creo que también Lightroom ya ha sacado sus versiones mejoradas que se pueda hacer Tethering mejor. Y pues ustedes se evalúen. Pero lo recomiendo mucho utilizar y hacer fotografías conectadas al PC con el cable en Tethering. Ok. Obviamente, si tienen la posibilidad, pues comprarse el pack, bueno, la suscripción del pack de fotografías de Adobe, que es Lightroom y Photoshop. Creo que es por 10 euros al mes, si no me equivoco, si tienen la posibilidad. Si no, algún software gratuito, porque yo no estoy incentivando a la piratería. Bueno, un software gratuito de edición fotográfica, porque lo van a utilizar bastante esto. Ok. Es muy importante. Revelado. Y, bueno, el revelado puede llegar a ser, lo pueden hacer directamente con un programa parecido de Photoshop, que tiene cámara RAW integrado. Así que se puede hacer un pequeño revelado ahí y después hacer la edición en Photoshop. Ok. Eso por la parte de software y de PC. Otra de las cosas que les voy a recomendar, y es la última, pero es lo que son los flashes de estudio. Si tienen la posibilidad, el espacio, el dinero, el budget, lo que sea, les voy a recomendar flashes de estudio. Ok. En lo posible que sean todos dentro de la misma ecosistema, digamos. Por ejemplo, si tienes Speedlight de Godox, si tienes este tipo de Godox, etc. Todo de una familia, lo conecta con un trigger y ya tienes todo el sistema controlado inalámbricamente con el sistema. No voy a decir de qué tipo de flash les voy a recomendar o no. Hay muchos, dependen y no voy a entrar en detalle de por qué uno, por qué el otro. Pero bueno, yo por ejemplo tengo un 3SK400, un SK300, pero no congelan líquidos, no congelan movimientos. Sirven para hacer fotografía, a mí me resultan muy buenos, pero no sirven para hacer congelamiento. Para hacer congelamiento, como dije, Speedlight o si tienen el budget suficiente, ya invertir en flashes más caros. Como por ejemplo, mi última inversión que fue estos. Estos son flashes de alta velocidad. He hecho un review de los QT600, lo pueden ver aquí arriba si les interesa. Estos son de alta velocidad y son creados para el congelamiento, ¿ok? Bueno, creados para el congelamiento, son creados de alta velocidad. Pero para nosotros es el congelamiento la parte más importante de la parte de alta velocidad. Nada, y como último consejo, tener backgrounds tipo mesitas, tablitas, donde apoyar sus productos que les sea más cómodo y poder iluminar mejor. Pero estos ya son detalles, ¿ok? Como siempre, si les ha gustado el like... Como siempre, si les ha gustado el vídeo, like, subscribe y nos vemos la próxima. Chao.